Hola estudiantes, yo soy Reyes, esto es Spanish from Spain, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy vamos a aprender español que es básicamente lo que hacemos siempre, o sea que en ese sentido no hay ninguna novedad. Lo que sí es que vamos a aprender expresiones con la palabra mosca, sí, con la mosca, que aunque parezca mentira, en español tiene un buen puñado de expresiones, cualquiera lo diría, ¿no? Uno piensa en perro, piensa en gato, piensa en, yo que sé, un pájaro, pero ¿una mosca? Bueno, pues sí, tenemos un montón de expresiones con mosca, la palabra mosca, que hoy os voy a enseñar. ¿De dónde vienes? Vengo de cobrar un trabajillo que hice la semana pasada, el paquillo me dijo que le ayudara a poner el parqué en su casa por la mañana y me daba 50 euros. Pues afloja la mosca que hace unas semanas me pediste dinero para una cita que tenías con una chica. Por cierto, ¿qué tal te fue? No muy bien, no soy su tipo. Entonces quieres que afloje la mosca ahora. ¿Y se puede saber cuánto dinero me dejaste? 50 euros. Joder, macho, me quedo sin un euro. Afloja la mosca. Afloja la mosca. Aflojar la mosca es pagar, es pagar, cuando aflojamos la mosca estamos pagando. En ese sentido podríamos decir que la palabra mosca es sinónimo de dinero, pero cuidado, porque mosca en otro contexto no es sinónimo de dinero. Yo no puedo decir págame dos moscas, o no tengo mosca, porque nadie, absolutamente nadie, entendería eso. Pero, por el contrario, si digo afloja la mosca, todo el mundo sabe que estoy diciendo dame la pasta, dame la guita, dame el parné, dame el dinero. Afloja la mosca. ¿Quieres ir a la piscina esta tarde? No. ¿Vamos a la playa? No. ¿Al cine? No. Zotré, tío. ¿Por qué me hablas así? ¿Qué mosca te ha picado ahora? ¿Que qué mosca me ha picado? ¿Te acuerdas que la semana pasada te dije que no te comieras todo el chocolate que había en la nevera? Pero es que el chocolate es mi debilidad, ya lo sabes, no puedo resistirme. ¿Y te acuerdas que te dije que no te comieras toda la pasta que había en la nevera, que la había dejado allí preparada para cuando viniera yo del trabajo? Sí, pero ¿te acuerdas que tenía que ir a renovarme el carné la semana pasada? Pues es que tenía cita las dos y no había comido nada, así que pillé lo que había. ¿Y te acuerdas que esta mañana te dije que no cogieras la leche que quería hacerme unos cereales? Con leche. Utilizamos esta expresión, en este caso, para decir que notamos algo raro, vemos que una persona está enfadada, está rara, se comporta de un modo inusual. Y le decimos, ¿qué mosca te ha picado? Es una manera de decir, ¿qué te pasa? Cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Porque no estás siendo tú, no eres la persona que habitualmente tú eres. ¿Qué mosca te ha picado? Elena está enfadada conmigo, lleva una semana sin cogerme el teléfono. Yo creo que tampoco es para tanto. ¿Qué le dijiste? ¿Y por qué tendría que decirle algo? A lo mejor le tiré café encima o no le devolví un dinero que me había prestado o llegué tarde a una cita. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que haberle dicho algo? ¿Listo? ¿Qué le dijiste? Que no me gustaba el vestido que llevaba. ¿Y qué te tengo dicho yo? Que en boca cerrada no entran moscas. Pues eso, que en boca cerrada no entran moscas. Si tenemos la boca abierta no podemos hablar. Si tenemos la boca abierta puede entrar una mosca, porque las moscas se meten en cualquier sitio, ya lo sabéis. Entonces, nosotros en español tenemos la expresión, en boca cerrada no entran moscas. ¿Qué es o qué pensáis que quiere decir esta expresión? Ya la habéis visto en la situación comunicativa, pero, bueno, yo lo repito para que contestéis aquí en los comentarios y digáis que quiere decir que en boca cerrada no entran moscas. Bien, es una forma sutil de decirle a otra persona que se calle. A ver, por favor. A ver, por favor, no callamos un momentito. En boca cerrada no entran moscas, claro que no, si estás hablando de más. A veces lo utilizamos en ese contexto. Vamos a imaginar que es el cumpleaños, el aniversario de una persona, y esa persona está aquí, y entonces alguien comienza a hablar conmigo y empieza a hablar, dar datos sobre regalos de cumpleaños, fiesta de cumpleaños, y entonces yo le digo, pero bueno, cállate ya, macho, que se va a enterar de que vamos a hacerle una fiesta secreta de aniversario. Y entonces el otro me dirá, es que no sé qué, es que no sé cuántos. ¡No, hombre, no! En boca cerrada no entran moscas. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás tan pensativo? Tengo la mosca detrás de la oreja. Yo no veo ninguna mosca por aquí. No, hombre, que estoy mosqueado, que hay algo que no me acaba de convencer. Pero no sé qué es, y se puede saber por qué tienen la mosca detrás de la oreja. Tengo la sensación de que se me olvida algo, pero estoy un rato pensando y no sé qué es, y entonces pues eso, que tengo la mosca detrás de la oreja. Bueno, pues si no te acuerdas, tampoco será tan importante, no te preocupes. Alguien ha ¡Coño, Pepe, tu coche se lo está llevando la grúa! ¡Coño, mi coche! ¿Verdad que cuando hay un montón de moscas, son muy pesadas? Algunas veces. Las espantamos, movemos los brazos, las intentamos alejar, golpear, pero ellas erre que erre, siguen ahí, ¿vale? Tiene, la mosca es pesada, tiene esta característica, ¿no? No se va, sigue ahí. Bueno, pues, tenemos una expresión que es tener la mosca detrás de la oreja, y es esa mosca que no se va, ¿vale? ¿Qué queremos decir con esto? Porque hay un verbo que viene de la palabra mosca, que tiene el mismo significado, y es mosquearse, ¿vale? Si estoy mosqueado, es que estoy preocupado, es que algo no termina de encajar, no lo veo claro, no me cuadra, aquí pasa algo. Cuando tenemos esa sensación de aquí pasa algo, aquí pasa algo raro, no encajan las piezas, algo extraño está sucediendo, es que tenemos la mosca detrás de aquí, de la oreja. Me voy a dar una vuelta, llévate el paraguas, no vaya a ser que llueva. Tú estás tonto, si estamos en agosto, tú llévatelo, por si las moscas. Tenemos 34 grados de temperatura. Solo es por si las moscas, más vale prevenir que curar. El cielo está despejado, no hay un atisbo de nube, ¿qué más te da? Si no llueve, pues no lo abras, si es solo por si las moscas. Tú estás tonto, ¿qué mosca te ha picado con la lluvia? Bueno, bueno, haz lo que quieras, yo solo lo digo por si las moscas. Por si las moscas, por si las moscas, ¿qué eres, el hombre del tiempo ahora o qué? Voy a ir ahora a 34 horas bajo el sol con un paraguas como un gilipollas. ¿Tú estás tonto o qué te pasa? No digas nada. Acabamos con un por si las moscas, que es quizá la expresión más habitual, más común, de todas las que hay con mosca. Que hay más, ojo, hay más, yo he elegido estas cinco porque eran las que más me gustaban a mí. Pero además añado que por si las moscas es la más frecuente, no quiero decir con esto que las que hemos visto anteriormente son extrañas, raras, o alguien no las va a entender en España, son perfectamente utilizables en cualquier lugar de España y las van a entender. No me aventuro hablar de Hispanoamérica, pero es probable que unas cuantas de ellas las entiendan. Por si las moscas, es un sinónimo de por si acaso, es cuando hacemos algo porque, bueno, no hemos perdido la esperanza totalmente, y bueno, yo por si las moscas hago esa acción. Voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Nos vamos a comer a un restaurante, ¿sí?, y nos invita una persona, nos invita, nos ha dicho, venid al restaurante, vamos a comer, que os invito yo. Entonces, yo voy con otra persona, con mi hermano, con Pepe, y yo le digo a Pepe, Pepe, yo voy a llevar dinero por si las moscas. Sé que el paquiu nos invita, pero yo me llevo dinero por si las moscas, por si acaso. Es decir, que si la otra persona se ha olvidado que estábamos invitados, o se ha dejado la cartera en casa, o ha cambiado de opinión y no nos quiere invitar, pues yo me llevo ese dinero, me llevo la cartera por si las moscas. Este es el significado de esta expresión, que yo creo que en este contexto ha debido quedar bastante claro. ¿Sí o no? Sí, vale, lo se explicó, pero a mí no me convenció. ¡Estudiantes! Estudiantes, hemos terminado, damos por concluida la lección de hoy, os he traído unas cuantas expresiones con la palabra mosca, que hará las delicias de aquellos españoles que os escuchen decirlas. Se quedarán asombrados, perplejos, se quedarán muy impresionados. ¡Hacedme caso! Empezad a utilizarlas lo antes posible y así las recordaréis mejor. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, le das al like, compartís y os suscribís. Recordad que la vida puede ser maravillosa, nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Billetes de 50 dólares. Billetes de 50 dólares. A mí lo que me gustan, lo digo una y otra vez, a mí lo que me gustan son los billetes de 50 dólares.